Y vuelven con sabores y sentimientos para todo Chile, el grupo de la cuarta región, Púlpura de Valle. ¿Por qué puedo besar por las bocas y sentir que beso la tuya? Sé que te olvidé. ¿Por qué puedo mirar por los ojos y pensar en los ojos tuyos? Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejar de besar esa pasión que tus ojos me indicaban, qué difícil fue. No me importaba el dolor ni a dónde decidió que tu desprecio me daba, ingrata mujer. No me importaba el dolor ni a dónde decidió que tus ojos me daba, ingrata mujer. Quédate con tu depresión, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu depresión, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu depresión, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Nunca encontrarás otro amor como el que yo te di una vez. Quédate con tu depresión, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu depresión, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu depresión, con tu desamor.